Me gusta decir que estamos en un proceso de recuperación de la memoria histórica de la mujer. Parecida al proceso que vivimos con la guerra civil, solo que en este caso no afecta a tres años de nuestra historia, ni a un país, sino a toda la humanidad y a dos milenios. Me habría encantado saber que una autora como María Alejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway. O que había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar. María escribía de esa manera que cogía su libro y no podía terminarlo, tenías que leértelo de un tirón en una noche. Abrió muchas frentes, despejó muchas mentes de lo que era la actitud que debía seguir la mujer. Es decir, fue un ventanal abierto al mundo entero. María quiere que la mujer viva para sí y no para otro. Recomienda a la mujer que estudie, que trabaje, que sean capaces de no depender de un hombre. No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra, feminismo. El feminismo quiere, sencillamente, que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. La República se llamó en sus inicios la República de las Mujeres. Vieron en la República la gran oportunidad de hacer realidad lo que tantas veces habían soñado y aquello por lo que habían luchado. Era una red que se extendía, que se extendía con una grandísima ilusión. Lo que había era emocionante, era esperanzador, estaba lleno de vida. Y todo eso lo que pasa es que se cortó de una manera trágica con la guerra y se cortó y se olvidó. Las niñas que nacimos durante la dictadura, cuando llegamos a la universidad no teníamos un modelo femenino que nos orientara, porque nuestras madres eran a más de casa. Entonces nosotros buscamos el modelo nuestro de nuestras abuelas, entre comillas, que no es que fueran nuestras abuelas biológicas, pero eran nuestras abuelas generacionales. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, las que han de salvar y redimir a España, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando.